SOBRE NATURAL BEAT Si me quieres apoyar ya sabes que puedes hacerlo Mediante ese link Ahora si hablemos acerca de este plugin Llamado Circuit Beatmaker De la empresa UYAM Beatmaker Circuit es un plugin de batería electrónica Que te transporta a la era De las cajas de ritmos analógicas Ideal para productores que buscan Ese sonido retro por un toque Moderno Circuit Que ofrece una amplia gama de características Y funcionalidades Entre las cuales se encuentran 10 kits de batería Cada kit incluye 16 instrumentos de percusión Proporcionando una gran variedad De sonidos También 20 estilos musicales Con 23 patrones predefinidos por estilo Sumando un total de 460 patrones Estos incluyen introducciones Estrofas, estribillos, rellenos Y muchos más También tiene el control sweetener Que te permite acentuar diferentes rangos de frecuencias Y aplicar compresión para ajustar el sonido A tu gusto Tiene una sección de efectos y mezcla Que incluye efectos integrados Para personalizar aún más tus ritmos Una interfaz de usuario redimensionable Que la verdad eso se agradece mucho Ya que facilita el uso De diferentes resoluciones de pantalla Tiene compatibilidad MIDI Puedes usar un teclado virtual integrado Un controlador MIDI Un secuenciador MIDI O nota MIDI Para introducir tu ritmo Puedes arrastrar y soltar MIDI Ya que soporta la función de drag and drop O soltar y arrastrar patrones MIDI Directamente en tu DAW El circuit la verdad es que es muy versátil Y se adapta a una variedad de generos musicales Incluyendo la electrónica El sing weight El retro pop El hip hop El house Y el techno Entre sus usos Te brinda una proporción musical ideal Para crear pistas de batería Con un sonido auténtico De los años 70 y 80 Es útil para compositores Que buscan inspiración rápida Ya que tiene patrones predefinidos Y eso te ayuda O te da un punto de partida También es perfecto Para añadir un toque retro A remix modernos Entre muchas otras funciones Que lograrás descubrir Si es que te haces con este complemento Ya sabes que viendo este video Vas a poder obtener Una licencia Del Ujam Bitmaker Circle Podemos ver que su interfaz Es bastante moderna A pesar de ser un plugin Que está hecho para sonidos retro Como te mencioné anteriormente Podemos rescalar este plugin En este panel Que tenemos por aquí Dando clic Puedes ver que se redimensiona A un tamaño mucho más pequeño Y esto es ideal Por lo menos para mi pantalla Que es bastante pequeñita Puedes ver que tenemos Todos estos parámetros Los cuales podemos ajustar Para crear nuestros propios sonidos Aparte de ya Los millones de presets Que te vienen con este plugin Ya sabes que tienes distintos presets De baterías Y también de ritmos Tienes para elegir estilos E instrumentos Aquí tenemos el apartado de instrumentos Y acá el apartado de estilos Si yo doy clic En este teclado Que está por aquí Van a sonar Los samples individuales Y si doy clic En cualquiera de estos teclados En la parte derecha Van a sonar Los ritmos Que vienen predefinidos Con el plugin Obviamente Estos ritmos O sonidos Van a variar Dependiendo del preset Que tu hayas elegido Ya que dependiendo El kit de batería O el género musical Al cual se esté refiriendo Obviamente Los sonidos Van a ser distintos Por acá tenemos El apartado de efectos Donde podemos manipular Todos los sonidos Si lo tenemos En master Podemos aplicarle Un filtro A todo en general El pitch A todo en general Y así con todos Si queremos afectar Un sonido individualmente Tendremos que colocarlo Aquí donde dice Individual Es bastante intuitivo La verdad Puedes ver Que solamente Se afecta El pitch De este sonido Y si yo cambio A otra tecla Esto volvería A la normalidad Puedes ver Que ahí vuelve A la normalidad En la parte derecha De los efectos Tenemos este master Que ya es un efecto En general Para todo el plugin Tenemos este sweep El saturador Tenemos un maximizador Y un ambientador O un ambience Que me imagino Que será Una reverberación Esto será Una especie de limitador Y obviamente Saturación Ya tú podrás Explorar este plugin Y verás Que provecho Le puedes sacar Ya que lo vas a obtener Gratuitamente Si te suscribes A la página De Loop Cloud Ya sabes Que yo siempre te sugiero Verte estos videos De principio a fin Como te dije En un comienzo Loop Cloud Está regalando El complemento De Uyam Si te suscribes A cualquiera De sus planes mensuales Ya sabes Que Loop Cloud Es una compañía Que trabaja Con samples Mediante suscripción Y te brinda Varios plugins Los cuales puedes utilizar Para reproducir Estos samples Y puedas crear Tus bits Bueno Ellos te están regalando Este plugin De Uyam Si tú te suscribes A cualquiera De sus planes mensuales Ya sabes Que primero Debes crearte Una cuenta Con Loop Cloud Si ya tienes una Simplemente inicia sesión Y vas a suscribirte A cualquiera De estos planes Los planes Son estos Que estás viendo En pantalla El artista El estudio Y el profesional Cada uno Más costoso Que el anterior Y obviamente Cada uno Más completo Que el anterior Ellos te brindan 14 días gratuitos Si te suscribes A cualquiera De estos planes Tú vas a elegir El artista Que sea más económico Y vas a pedir Tus 14 días gratuitos Vas a necesitar Una tarjeta Para suscribirte Así que Luego de que te hayas Suscrito Te va a estar quedando En tu cuenta De Loop Cloud Un cupón Para poder hacer La compra De este complemento De Uyam Que te mostré En un comienzo También te van a estar Dejando un link Que te va a redireccionar A la página De Plugin Boutique En la cual Vas a poder hacer La compra De dicho plugin Esa página Es esta que estás Viendo en pantalla Vas a tener que crear Una cuenta En Plugin Boutique Si es que aún No tienes una Si tienes una Simplemente Inicia sesión Y vas a agregar Al carrito Este complemento Que estás viendo En pantalla Vas a hacer tu compra Como cualquier otra Pero antes de finalizarla Vas a copiar el cupón Y en la casilla Donde te preguntan Si tienes un cupón Lo vas a pegar Y vas a hacer El descuento Del 100% De este valor Y te quedará Completamente en cero Gracias a Loop Cloud Luego si finalizas Tu compra Y ya vas a poder Obtener un código Para canjear Este plugin En la página De Ujam Así que ahora Voy a hacer Mi compra De este complemento Para poder explicarte Como lo vas a reclamar En la página De Ujam Listo Eso ha sido todo Ya he hecho mi compra De este complemento Circuit Gracias a Loop Cloud Ahora voy a darle Click A este enlace Que tengo por aquí Puedes ver Que me envía A esta página De Ujam Aquí también Vas a tener Que crearte una cuenta Si ya tienes una Inicia sesión Antes de venir A este enlace Luego de que tengas Tu sesión iniciada Entonces si vas a darle Click al enlace De la página De Plugin Boutique Cuando estés aquí Vas a copiar Este número de serie Que te queda En la página De Plugin Boutique Y lo vas a pegar En este campo Donde dice Reading Coupon Code Luego vas a clicar Aquí en este botoncito verde Donde dice Next Y eso va a ser todo Para que se te agregue Tu licencia A tu cuenta De Ujam Y luego de eso Te saltará A una nueva página Donde tendrás El link de descarga De la aplicación De Ujam Para que así puedas Instalar Este complemento Ya sabes Que tienes que Descargar esa aplicación Tienes que iniciar sesión Con tu misma cuenta Dentro de la aplicación Ir a mis productos Instalar todos los complementos De los cuales Tengas licencia De Ujam Que ya yo te he traído Unos cuantos En este canal Luego de que instales Tu plugin Y lo actives Que eso se hace Automático Desde la aplicación De Ujam Entonces si vas a poder Un plugin Así que estés atento Para que comentes En ese video Y te puedas ganar Ese complemento Ahora si voy a dejar Este video hasta aquí Ya sabes Como siempre te digo Si este video te sirve Si te gusta Regalame un like Suscríbete al canal Y comparte este video Para que muchas más personas Puedan obtener Todos estos regalos Recuerda el link de Paypal Y como siempre te digo Nos vemos en el siguiente Chao Chau